Saludos hermanos, amigos, qué placer, qué honor poder estar con usted de nueva vez y yo me siento muy contenta, muy feliz de compartir con el Padre Cecilio de los Santos y nuestro Juan Cepeda. Claro, claro, yo también con ustedes y también con todos ustedes los televidentes que semana tras semana nos sintonizan para compartir con nosotros el contenido de este subprograma Iglesia y Actualidad. Como sabemos ya en la primera parte estamos disponibles para escuchar el Evangelio correspondiente a este cuarto domingo de cuaresma donde Jesús nos habla y nos tiene un mensaje muy importante. Asimismo estaremos viendo la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Bueno señores y ya para nosotros concluir con el programa vamos a tener la actualidad y de esta manera señores lo que sucede en la semana damos inicio a su programa Iglesia y Actualidad. No se muevan, continuamos. Gracias a todos por la sintonía señores y ya iniciamos con el primer bloque vamos a hablar de la palabra de Dios Padre que bendición tan grande escucharla. Muy bien, el Evangelio correspondiente a este cuarto domingo de cuaresma es de San Juan. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su origenito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, mis hermanas, los que están aquí y los que están también de la otra parte y que están también junto con nosotros, este Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos trae una enseñanza muy importante que debemos de ponernos siempre en actitud de oración. ¿Para qué? Porque si Dios nos dice que el que cree en él tiene la vida eterna, entonces tenemos que pedir en la oración que el Señor nos aumente la fe. Porque la salvación consiste precisamente en creer y no creemos en cualquier cosa, creemos en el Hijo de Dios, en el enviado del Padre. Así como nos dice el Evangelio, que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto y todo el que la mirara quedaba sano, dice, así como esta serpiente fue elevada, así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna y ya no seremos juzgados. Somos juzgados cuando no creemos. Por no creer, ya estamos juzgados. Por eso la fe, que es una virtud que nos regala el Señor, una virtud teologal, pues tenemos que pedirla en la oración. Porque por medio de la fe, nosotros confiamos, nosotros creemos en que lo que se ha realizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se realizará en este momento en mi vida. Y por eso debemos dar gracias a Dios. Por eso quien tiene fe, camina en la verdad. Y la verdad consiste en ver la luz. Jesucristo es la luz y nos dice la misma palabra que los hombres no creyeron porque no creyeron a la luz. Él es la luz que viene a iluminar a los que viven en tinieblas. Y ojalá que tú y yo podamos siempre caminar en la verdad, testimoniando con nuestra vida a donde quiera que vayamos, que Jesucristo es luz del mundo y que viene a iluminar mi pecado, mis mal procedimientos para que yo pueda caminar en la verdad y de esta manera hacerme partícipe de aquella luz y de aquella verdad que Jesús nos revela. Él mismo es la verdad. Y ojalá que a lo largo de este tiempo cuaresmal, tú y yo podamos mirar a Jesucristo, que viene a iluminarnos y que viene a motivarnos para que caminemos hacia ese encuentro con Él que es la finalidad, ¿verdad?, de la promesa. Estar con Él para que tengamos plenitud de la vida. Amén. Guau, qué interesante. Padre, y Lusitania, contrario a los hermanos separados, ¿verdad?, que hablan de solo fe y no obra. Bueno, la gracia, la fe y entonces las obras las minimizan. Claro, las obras hay que hacerlas, pero no es para vanagloriarse. El hecho de creer tiene explícita e implícitamente en sí, no solamente creer en Dios de palabra, sino también de obras. Por eso menciona que hay que hacer obras, las obras de la luz, las obras de las tinieblas. ¿Cuáles serían esas obras de las tinieblas? Pues, diciendo yo, por lo menos comenzando, el odio, la violencia, la falta de fe, ese odio así acérrimo hacia todo lo sagrado. Otras que usted pudiera mencionar, Padre, para ilustrar a todo este grado. Bueno, la misma soberbia, la ira, el egoísmo, la envidia, son las obras de la tinieblas. La falta de amor. Y cuando uno entonces deja a Dios, ya inmediatamente entra uno en el otro bando de las tinieblas. No quiere saber nada de Dios, no quiere saber de la vida, no quiere saber de los niños, no quiere saber de los ancianos, porque son barreras, son obstáculos, pesan. Esas son las obras de las tinieblas también. Creer, creer en Jesús, creer en su palabra, creerlo, digamos, interiormente y del interior al exterior, con una vida, Padre, diáfana, una vida en verdad, vivir en la verdad. Tantas muletillas que tenemos de querer disfrazar las cosas malas con cosas buenas. Los pecaditos, decimos pecaditos, no, son pecados. Claro que hay pecados graves y pecados, como le llaman, Padre, pecados veniales. Pero lo que quiere significar todo esto, hermanos, creer, estar abierto a la fe, bien, estar abierto a la conversión, estar abierto a las obras de bien y automáticamente luchar, luchar contra las obras de la tinieblas, que ya sabemos con cuáles herramientas nos reviste la misma iglesia, el mismo Dios, para luchar contra todos esos obstáculos. Así mismo, y para luchar con todos esos obstáculos que dice nuestro querido Filo, señores, es una invitación tan grande que el Señor mismo, Jesucristo, nos hace a todos de que seamos luz. Es una invitación y no es de que, ah, que soy yo porque soy de tal comunidad. No, es todos y sabemos claramente que esa luz es Jesucristo y que cuando esa luz llega al corazón, cuando esa luz llega a ese hombre o a esa mujer, de verdad que lo convierte en un hombre nuevo, una mujer nueva. La luz de Cristo nos ayuda a ser mejor personas, señores. En ese discurso o esa prédica que el Señor le decía, hablaba, ¿verdad?, en esta palabra de hoy, en este Evangelio, de verdad que nos ayuda tanto porque cuando vivimos en la luz, vamos a vivir, como ya ustedes lo decían, en la verdad. Y qué bueno poder, a veces le decía, le digo yo a mis niños, que cuando uno dice la verdad, o sea, verdaderamente no está viviendo en tinieblas, sino que más bien cuando tú dices la verdad, te libera. La verdad es algo que te hace feliz, te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando ya tú dices, no, yo hice tal cosa. Me reía mucho con mi niño, el más pequeño, que apenas cumplió ocho años, el pequeño, que él rompió algo y como que de repente le dice, sí, fui yo que lo rompí, pero como nervioso que creía que le iban a pegar y yo, qué bueno, mira qué bien y qué alivio ya tú sientes, mi niño, ¿verdad? Dice, sí, fui yo y entonces ahí como que él sintió ese alivio. Y así mismo, señores, hermanos, amigos que nos están escuchando, cuando vivimos en la verdad, nos pasa como a mi niño, que se sintió con ese alivio y libre ya, porque ya lo dijo. Entonces, no vivir en las tinieblas nos va a ayudar a nosotros a ser personas felices. No es un hombre, no es el dinero que te va a hacer feliz. Es dependiendo de cómo tú vivas, de cómo tú hagas las cosas. Entonces, si tú vives en la luz, de verdad que vas a ser una persona plena desde allá. ¿Por qué es vivir en la luz? Es vivir en Cristo, en el mismo Señor. Vivir en Jesús, vivir en ese Señor, en ese Dios poderoso que siempre nos va a ayudar a vivir. Y muy claro, a vivir en vida en abundancia, ¿verdad? Porque lo dice claramente, el Señor, Dios lo dice que dio su único Hijo, nos regaló a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no perezca, ¿verdad? Sino que tenga vida eterna. Yo creo que es importante reflexionar en este mensaje, Padre. Es el mensaje del Evangelio. Confiar, creer. Y la fe nace, lo hemos dicho tantas veces, de un encuentro con Cristo. Así es. La fe nace de un encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo me hace de una persona nueva, me renueva. Y nosotros estamos obligados a reproducir la obra de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Si nosotros no reproducimos la obra de Cristo, no merecemos el título de cristiano. Entonces, el encuentro con Cristo me hace otro Cristo. Y si yo creo que yo puedo reproducir la obra de Cristo, entonces yo tengo la vida. Porque Cristo es la plenitud de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy el Evangelio nos manda a creer en Él. Así Cristo tiene que ser elevado y todo lo vamos a mirar y debemos de apuntar siempre hacia Él. Y apuntar hacia Cristo es también asumir la cruz como Él asumió, con responsabilidad, con libertad y también con alegría. Porque estaba haciendo la obra del Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Y precisamente hacer la voluntad del Padre, en eso consiste una vida de santidad, una vida de gracia, una vida de fortaleza. Por eso la fe, como les dije en la primera parte, se cultiva en la oración. Le pedimos al Señor que nos ayude a tener fe, que nos ayude a confiar. Pero tenemos que arrodillarnos, tenemos que vivir los sacramentos, tenemos que leer la palabra. La Biblia no está ahí solamente para saber que está ahí. Y como es palabra de Dios, si esa palabra no se proclama, no se lee y se trata de aplicar en la vida, es una palabra muerta. Tú y yo tenemos que darle vida cuando la leemos, la proclamamos y también la exhortamos a los demás. Por eso pidamos para que el Señor nos aumente la fe y podamos seguir creyendo y llevar a otras personas al encuentro con Él. Padre, y la fe, tengo yo la imagen como de un kit. Ahí la fe tiene a Dios, tiene a Jesús de la Santísima Trinidad, tiene todas las obras de bien, la Virgen María, los sacramentos. Es un kit bastante completo. Por eso, o es Jesús, o es el mundo. O sea, o es Jesús, o es las tinieblas. Los que viven la vida de fe mezclado con esas tinieblas, Padre, es terrible la Lusitania, porque es un falso testimonio tan grande que, digamos, escandalizan a los pequeños. Porque, wow, pero si tiene que ser luz, porque tiene que actuar así. Sí, entonces, la fe es una continua conversión desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una tremenda guerra y una violencia desde el punto de vista positivo, una violencia de luchar, luchar por ser mejores, luchar por transparentar, por ser fragancia del mismo Cristo, por ser luz, por ser buenos, por ser buenos. Eso es la fe. No solo una cosa, es todo. Y es todo lo que puede llevar al hombre a cambiar y a vivir una vida conforme al plan de Dios. Así es. Es importante también reflexionar en este Evangelio, hermanos, amigos, que nos están, pues, escuchando y mirando ahora. Es que realmente debemos nosotros reflexionar de que debemos llevar una vida en la luz, en la luz de Cristo. Debemos de ser personas, como decía Pedro, transparentes, de ser sinceros. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y reconocer que Jesús es el único amigo fiel, ese amigo que nunca nos falla. Ese Jesús, como yo decía ahorita, que nos llena de luz, nos llena de su gracia. Y que debemos nosotros también permanecer en esa gracia santificante, ¿verdad? Que nos va a ayudar a la santidad. Nos va a ayudar el Señor a través de su luz, con su espíritu sanador y libertador, a ser personas que de verdad le vamos a agradar a Dios. Eso es muy importante, reconocer a un Jesús vivo, a un Jesús que está ahí, siempre atento a nosotros y que debemos hacer las cosas bien para mantenernos en gracia de Dios, como decía, y para que no pequemos tanto, que podamos nosotros cada día llegar a ser cada día mejor en este aspecto, ¿verdad? Y no caer tanto en pecado. Lucitaña, y lo podemos lograr en la cotidianidad de la vida. Claro. No tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Cosas extraordinarias para nosotros ser como Cristo. Simple y llanamente lo que hago cada día, hacerlo con amor, hacerlo con aprecio y aspirar cada vez más a que ese Cristo venga a mi vida y Él se deja encontrar. Ojalá que tú y yo lo busquemos hoy, mañana y siempre para que podamos lograr la vida de santidad, la vida de gracia que es la vida eterna. Amén, amén. Así es. Vamos a exhortarle a todos que vivamos en esa gracia de Dios para que podamos cada día llegar a esa santidad que nos manda nuestro Señor a que seamos luz todo el tiempo. Pasamos ya a una breve pausa. No se mueran. Continuamos. No se mueran. No se mueran. No se mueran. Continuamos hermanos, como cada semana, con la Catequesis del Papa Francisco y conversando, dialogando sobre los vicios. En esta ocasión vamos a ver la soberbia. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra Catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Pues hermanos, como pudieron apreciar en el video del Papa Francisco, hablándonos de la soberbia, es uno de los vicios capitales, es un comportamiento, una acción donde el individuo pues exalta su yo por encima de los demás, minimiza a los demás. Es un pecado bastante atroz. Y el Papa pone una semejanza cuando piensa en el pecado de Adán, ese pecado en el que, bueno, le dice la serpiente, el día que ustedes coman, conocerán, tendrán el conocimiento y serán como Dios. Esa soberbia que exalta ese yo y que minimiza al Dios. Y si minimiza al Dios, esclaviza a los hermanos, al semejante. Entonces, es importante nosotros poder reflexionar sobre las consecuencias que nos traen estos vicios capitales, sobre todo hoy que reflexionamos de la soberbia. La soberbia destruye una comunidad. La soberbia puede destruir un ministerio, puede destruir una misión, puede llevar a cabo grandes conflictos en la familia, porque yo soy el perfecto, yo soy el que tengo la razón, yo soy y el yo y el yo. Como decíamos, es tremendo este pecado pedirle al Señor que verdaderamente nos dé la mansedumbre, nos dé la humildad y también el oído de escucha, Padre, ser discípulos. El discípulo escucha. Y decía un santo, no recuerdo cuál, que el demonio se puede vestir de humildad, pero nunca de obediencia, nunca de obediencia el demonio se va a presentar. Y entonces esa obediencia de la cual nos resistimos nos hace caer en toda clase de maldad y de cosas, como en este caso de la soberbia. Aleja, Señor, la soberbia de nuestra vida y danos la santidad. Amén. Obediencia. El Papa, en esta catequesis que ya tiene un tiempo dándonosla, nos trae hermosas enseñanzas. Y cuando hablamos de la soberbia, de estos pecados capitales, no podemos pensar que la soberbia la tiene el otro, la ira la tiene el otro, y que yo no. Muy cerquitita. No. Te está interpelando a ti. Me tengo que interpelar porque todos de una manera u otra nosotros tenemos soberbia y debemos de luchar con ella todos los días. Y la misma catequesis que fue leída esta vez, nos dice que el remedio, la medicina para curarla, es la humildad. Es la humildad. Así es. Entonces, tenemos que reconocer que la obra de Dios se nos da como don, como gratuidad, y que tú tienes que ser humilde para recibirla, porque yo no puedo hacer nada para ganármela. La salvación es gratuita. Entonces, el soberbio, simple y llanamente, es vanidoso, es una persona que se cree mayor que los demás, es una persona que demanda atención y que cree que él es el más importante. Donde él llega, él se hace como el objeto para ser visto y hay que mirarlo, hay que distinguirlo, y todo lo que el otro dice lo banaliza, lo contradice, porque solamente la verdad la tiene él. El soberbio se cree Dios, es una persona vanidosa, y yo creo que debemos de luchar contra esto, porque yo creo que no nos vamos a salvar lleno de soberbia. La soberbia es un pecado capital, como lo hemos dicho, y es capital porque es cabeza, tiene fuerza, y debe de ser atacado en su raíz, debe ser atacado en su raíz. Y siempre los remedios que ponemos no van a ser otros. La oración, para que el Señor nos haga humildes y que nos ayude a enseñar con humildad, pero que nos ayude también a ser obedientes, ser obedientes, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros analicemos nuestra vida diaria. ¿Cuáles son los actos que yo realizo lleno de soberbia, lleno de ira, lleno de vanidad? ¿O enseño yo con amor, con humildad a los demás? Es bueno que nosotros nos revisemos, para que podamos de verdad vivir este tiempo de gracia, el tiempo de la cuaresma, que es un reconocer la cruz, que debemos de asumir con el ayuno, con la oración, ¿verdad? Ahí están los pilares propios del tiempo de la cuaresma. La oración se convierte, el ayuno se convierte en oración. Ya decía Pedro Crisólogo, que el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es lo que le da vida al ayuno y a esa oración. Entonces, para vencer esta soberbia, este pecado capital que nos engendra en la muerte y nos encamina para el mal. Y nosotros no estamos caminando hacia el mal, hacia el infierno, hacia el diablo. Nosotros caminamos hacia Jesucristo y Jesucristo obedeció y por eso se ganó el cielo y nos enseñó cómo caminar hacia la vida eterna. Entonces, erradiquemos este mal que nos hace tanto daño y que podemos hacerle daño a otras personas también. Ay, Dios mío, amén. Bendito sea Dios. Bueno, yo creo que ustedes han dicho todo, Dios santo. No, no. Han dicho muchas cosas. Sí, hemos dicho muchas cosas, pero falta mucho más para decir todavía. Falta la cereza. Falta la cereza. Por Dios, por Dios, señores, pero es fuerte. Este es uno de los pecados capitales que arrastra muchos pecados beniales, ¿verdad? Se dice. Beniales y capitales. Beniales y capitales también. Sí, la dos cosas. Óyeme, porque dice como que se esconde también la pretensión. En el interior se esconde la pretensión. Dios mío, Dios mío, es algo que también mucho ojo para nosotras las mujeres. Cuando yo, escuchando al Padre así, muy atenta, que hablaba que la vanidad también va en ese, ¿verdad? La vanidad también va a llevar. La vanidad, el soberbio es vanidoso. Es vanidoso. Entonces, y como nosotros las mujeres, uno de los pecados fuertes que tenemos es la vanidad. Mucho ojo para nosotras. Mucho cuidado con esa vanidad. Porque claramente habla de los remedios y las medicinas, que lo opuesto a la vanidad es la humildad. Y ya ustedes lo han dicho también. También hablaba un gran santo, el santo de la juventud, San Juan Bosco, hablaba claramente que la obediencia, la obediencia es santidad. Eso lo decía claramente. Entonces, este señor, el pecado capital, de verdad nos hace, de la soberbia, nos hace tan superior a los demás, como ya lo decía el Padre, y también no nos deja, como decía el Papa Francisco, que no nos deja ser personas sociales. Hay personas que se encierran en ese, ¿verdad? En el yo, en el yo, y no son unas personas capaces de estar en un grupo, de compartir. En ese sentido, el mismo Papa decía que rompe la fraternidad. La fraternidad. Porque no nos hace compartir como iguales. Exacto. Exactamente, las rompe. Porque tú sabes lo bonito que es uno sentir que uno está, bueno, en una comunidad o que estamos socializando un grupo, estamos compartiendo, y que uno se siente tan agradable y afable con la otra persona que tiene ahí. Pero el que es realmente así, no, no puede, no puede. Eso es una cosa que... Y nunca aparece del vanidoso. No, 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 porque se cree mejor, que se lo sabe todo. Es otra cosa, porque la falta de... de que realmente esa persona no reconoce que es frágil, que es débil y que necesita aprender mucho, tanto de la palabra de Dios como de la persona misma que te queda al lado, que ha aprendido, que ha hecho curso. Por ejemplo, uno aprende muchísimo de nuestros sacerdotes, porque cuando ustedes dan la catequesis, o más bien la homilía en las parroquias, que uno se queda centrado, escuchándole, uno aprende muchísimo, mucha sabiduría de Dios a través de ustedes. Este, Lucitania, mi cosa es, Lucitania, tú no has visto a la gente soberbia cuando son esos fanfarrones que siempre están los papás, opa, de la bolita del mundo, y tienen algún dolor, o tienen un momento difícil en la vida, se convierten en tan pequeños y en tan frágiles. Y hay una fragilidad. Son cobardes. Pero... El soberbe es muy cobardes. Sí, sí, sí. Eso es así. Eso es cierto. Mientras más soberbio, más... Cuando se le pasa algo, más cobarde. Y más solitario. Se da miedo, le da más miedo. Y más solitario, porque las personas le huyen al soberbio. Y miren, la soberbia, a veces es llamado vanidad, orgullo, prepotencia, y como ya todos saben, pecado fundamental, pecado capital. Oiga, y la madre de todos los vicios. Si el principio de las virtudes es la, digamos, la humildad, este es el principio también de todos los vicios y del pecado. El peor de todos los pecados capitales. Exacto. De hecho, se dice, bueno, según las escrituras, y ustedes no me van a dejar, ¿verdad? El padre que sabe mucho de teología. Se dice que Luzbel era el ángel, ¿verdad? Ajá, el ángel de luz. El ángel de luz. Era Luz. Era el ángel de luz, Luzbel. Y miren, se convirtió en su canal por la soberbia. Al creerse. Porque quería ser como Dios. Como Dios. O sea, él creía igualarse. Él creía que era Dios. Mira para dónde lo mandaron. Y miren para dónde lo mandaron. Cuando le queremos quitar la gloria a Dios, cuando le queremos quitar, arrebatar la palabra o los derechos al otro, ahí hay soberbia. Mucho. Bueno, era lo que había en la torre de Babel. Ahí había mucha soberbia. ¿Verdad? Mucha soberbia. Porque queríamos hacer una torre más alta. Y llegar a Dios. Y llegar a Dios, porque todo el mundo iban a ser famosos. Es sinónimo, Padre, de decir hoy en día el conocimiento, la inteligencia artificial es lo que va a traer la solución. Y lo que va a traer la solución es acabar con el hambre en el mundo entero. ¿Cuándo? En definitiva, cada vez que decimos esto es para para vendernos a nosotros mismos y no el el verdadero bien. Que es Jesús. Es el verdadero bien. Jesús. El verdadero hombre perfecto que nos da clase, que nos da cómo comportarnos ante el mundo. Jesús fue contrario a la torre de Babel. No se elevó, sino que se bajó. Se bajó. Muy buena, muy buen símil. Se bajó. Muy buen símil, Padre. Se humilló. Porque la humildad, como lo reiteramos por tercera vez, que es el remedio para combatir la soberbia en nuestra vida. Y hacerse humilde. Y hacerse humilde, ¿qué es? Es tierra. Es humillarse. Eso es lo que significa la humildad. La palabra humilita, que significa tierra. Lodo, literalmente el lodo. Por eso la gente cuando tiene una clase social se dice que es una persona de clase humilde, de clase baja. En ese sentido. Lo hace en el sentido sociológico, no en el sentido de virtud. Pero la virtud espiritual, vale la redundancia, la virtud espiritual por excelencia. es cuando yo me hago es cuando yo me hago el pequeño, cuando yo no me creo el que más sé, cuando yo siempre estoy dispuesto a aprender y estoy, voy a entender y enseño lo mío con humildad, con sencillez. Nunca me impongo. Yo iba a decir profe, padre. Profesor. Eso quiere decir entonces que al soberbio le cuesta humillarse. Es decir que ante Jesús sacramentado, ante la adoración de Dios, ante la alabanza a Dios, el soberbio se detiene porque el centro de la atención quiere ser él y su conducta. No se doblega. No se doblega. Sin embargo, él dice que es humilde. Yo soy una persona muy humilde. Yo soy humilde. Y que yo hago estas cosas. Yo soy. Si lleno de soberbia dice que es humilde para no reconocerlo. ¿Y por qué los grandes santos, señores, leyendo, verdad? Por eso que le invitamos a que lean la vida de los santos. Jamás en la vida ellos van a decir que son humildes. Nunca. Ahí termina tu humildad. Nunca. Ahí ya se termina. Desde que tú dices que eres humilde. Sí, es que yo soy tan humilde. Una vez me decían a mí que yo era humilde y yo, ay, mi hija, porque tú no me conoces. Pero, señores, tenemos que cada día ir muriendo. Pero si yo veo rasgos de tu humildad, yo lo puedo decir. Porque si tú me hablas de la humildad y tú me llevas a Dios o me llevas a la Virgen, yo lo puedo decir. Pero que lo digas tú. Pero claro, no se puede. Que lo diga el otro. No se puede decir uno mismo. Eso no se debe. Así que yo creo que estas enseñanzas que cada día nosotros podamos morir a la ira, como hablábamos ahorita, que otro pecado capitalista, al que lo hemos hablado, a la pretensión de no ser pretenciosos ni pretenciosas. Que eso lo usaban mucho nuestros abuelos, esa palabra de pretensión. Pero, ¿y de qué pretende fulano de tal? Ustedes se acuerdan, padre. Así es. Bueno, señores, que no seamos soberbios, porque la soberbia, en vez de enaltecernos, nos humilla. Otra palabra que es como moderna es pedantería. Pedantería. Ay, sí, pedante. Una persona pedante. Qué pedante. Que yo soy, que yo es algo tal cosa. Y se ve tan feo eso. Que yo tengo tanto título. Presumir, presumir. Sí, presumir. Porque yo fui a qué sé yo a dónde. Se ve feo. Yo fui a qué sé yo, sin estar hablando a veces de que usted viajó. Eso no se ve bien, eso no se ve bien. Mira, Lusitania, tú tocabas la vida de los santos. Muchas de las cosas que conocemos de la vida de los santos es gracias a los directores espirituales o a los superiores que los obligaban, o sea, en obediencia, a escribir. Esas grandes manifestaciones de Dios, esos éxtasis, esos coloquios con Dios, jamás lo iban ellos a desvelar, a revelar, si no fuera porque esos directores espirituales lo mandaban a escribir, a hacer las memorias y miren, todo era detrás del telón. Nunca llamar la atención. La atención la debe llamar el mismo Señor y su gloria y su reino. Amén, amén. Pues hermano, ahora toca una breve pausa y vengan con nosotros a su programa Iglesia de Actualidad. Iglesia de Actualidad queremos agradecer a todos ustedes por mantenerse como nosotros. Yo sé que están ahí esperando este último bloque donde el Padre nos hablará un poquito de la actualidad, de lo que está pasando. Padre, cuéntenos. Sí, 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 sí. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el pasado viernes estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y queremos darle gracias a Dios. Felicidades, Lusitana. ¡Abrazo! Felicidades. Y nuestro programa y todo el Blanco de Televida celebra y felicita a todas las mujeres de nuestro pueblo y del mundo entero. Y del mundo entero. Y del mundo entero, Señor. La importancia de la mujer. Mire, y tengamos la certeza, señores, de que más de un 60% de los creyentes son mujeres, señores. Son mujeres, sí, sí. ¿Eh? Y estas mujeres la que da paso a la vida. Y la mujer es la madre de la humanidad entera. Claro. Porque ya han parido a los hombres y a las mujeres. Y más de la mitad. ¿Madre? Y la madre. Así es. Felicidades a todas las mujeres. Nos alegramos mucho, de verdad. Y también en otro sentido. Yo quiero decirle a las mujeres que se inspiren en la Virgen Santísima. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué ejemplo? Que sean ejemplos como la madre, que seamos humildes, hablando de humildad ahorita, que la imitemos a ella en todas las virtudes. O no, en todas no, pero en unas cuantas, porque a veces no podemos, ¿verdad? Pero vamos a imitar a esa madre. El modelo perfecto de todas las virtudes. Sí, sí, sí. Madre de familia y madre consagrada. Y madre de toda la humanidad. Madre de la humanidad. Ay, Dios mío. Guau. Así que vamos a inspirarnos en Mamá María, señores, en nuestra madre, que la llaman de tantos nombres en diferentes países. Sí. Así que, adelante. En otro sentido, en esta semana, en el seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, hemos estado celebrando un gran congreso. ¿Cómo? El Congreso Teológico Pastoral sobre la Inteligencia Artificial. Mira, qué lindo. Donde estuvieron grandes exponentes de la materia, como Monseñor Freddy Cruz, de Ebea, de San Francisco de Macorís, entre otros exponentes también importantes. Lo hacemos con los seminaristas, con vidas consagradas, y también hay laicos invitados. De manera que eso es un tema de actualidad que no debemos tener miedo, sino que tenemos que investigar, que tenemos que meternos en este mundo porque tiene unas herramientas muy importantes que nosotros las podemos usar en beneficio de la evangelización y de propagar también la fe. Como siempre, los medios tecnológicos lo podemos usar para hacer el mal, pero los que somos hombres y mujeres es de bien nunca para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y tenemos que abrirnos a las enseñanzas, a todas las técnicas modernas para seguir dando lo mejor de nosotros en la evangelización. Pero muy bien, felicidades, padre. Fue dirigido a todos los seminaristas. A todos los seminaristas, eso ya es el 11, el 11º Congreso Teológico Pastoral que esta vez tuvo el tema de la inteligencia artificial. Los laicos no fueron invitados. Sí, 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 y estuvieron participando también. Oh, pero qué chévere. Qué bien, padre. Pero nos dejaron fuera. Padre, ¿cómo converge eso en la iglesia, así breve, la inteligencia artificial? ¿Cómo se asimila? Es que esto es una materia que está en cierne ahora mismo y que se está desarrollando. Y hoy, para todo hacer una charla, para todo hacer una conferencia, te une a una plataforma de la inteligencia artificial. Ya los maestros ceremonias no están conmigo. Sí, 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 ya están yéndose por ahí. Y es un elemento muy importante y de verdad que ha habido muchas cosas importantes ahí y que ya más adelante tenemos que usar estos recursos. Sí, de verdad, son muy interesantes y ayudan muchísimo. Señores, y la política, ¿cómo va? Bueno, padre, la política ya en esta semana cada uno de los candidatos pues eligió a su compañera de boleta a la presidencia de la República que es en mayo ahora, mayo próximo y pues hay más de cinco, hay cinco mujeres de los seis candidatos digamos que tienen mayor posibilidad hay cinco mujeres elegidas. Mujeres al poder. Eso está tomando en cuenta a las mujeres cuando en aquellos tiempos, padre, una mujer, las mujeres no votaban. Ni siquiera votaban. No se les daba ese derecho. El primero que escogió a una vicepresidenta fue Hipólito Mejía, ¿verdad? Con milagros sortísimos. Sí, nunca había pasado, nunca había sucedido. Entonces, los ánimos están bien animados en ese sentido de la política y ya ustedes saben, nos toca a nosotros orar y tener esa conciencia de que hay que ir a votar por lo mejor, padre, por la vida, por la familia, por los valores. Por el bienestar de nuestra sociedad. Claro. Así es. Ustedes saben que ahora están en los combates, ¿verdad? Este público, en la televisión. Así es. Y para el 24 de abril habrá también un combate, ¿verdad? Otro debate. Así es. sobre ideas, sobre lo presidente. Ya está Luis Abidabel, que es el presidente. Sí. también está el otro, ¿cómo se llama? Leónel Fernández, Abel Martínez, y Abel Martínez, y también serán invitados, todas las personas que llegaron a un 5%, serán invitados. Los demás candidatos que sigan subiendo a un 5%. Mira qué bien, porque eso es una buena estrategia que se utiliza mucho en Estados Unidos y en países... En Europa también. Sí. Porque ayuda a que el electorado se dé cuenta y vean de frente a las personas con su lenguaje diáfano en base a las preguntas que a veces son abordadas ahí y entran en un debate bastante interesante. Y se llega a decir, fulano ganó el debate. Y eso da bastante... Siempre gana el camino. Pero yo creo que tenemos que aprender, mi querida gente, a que nosotros tenemos que votar por la idea que me represente mejor. Claro. Y cuando usted me compra mi cédula y usted se ve expuesto en ese tigeraje, eso no es avance. De manera que veamos qué va a pasar el 24 de abril con este debate presidencial y también yo creo que dos días, tres días antes estará también el debate también del Senado de la República de Santo Domingo y también de Santiago el 21 de abril. Así que seguimos en esa tónica de la política. Eso está de verdad muy bien. De verdad que sí. Bueno, en este tiempo de cuaresma que ya se acerca por ahí pronto ya la semana mayor, la gente de transporte, el Instituto Nacional de transporte, prohíbe señores todos esos camiones de cargas, esos camiones grandes llenos de cargas, lo está prohibiendo desde ya, qué bueno que comenzó temprano, el Instituto de Transporte. Así que ya ustedes saben, personas que quizás hacen ese trabajo, está ya realmente, formalmente prohibido en este tiempo. que haya menos accidentes. Sí, así es. Eso es de 1A. Señores, y en la ciudad, o sea, en el Vaticano, el Papa Francisco el jueves pasado, pues se refirió a que la iglesia debe ser un lugar más seguro para los menores. Pide que la iglesia pues sea ese espacio en verdad, en que a los menores se les pueda asegurar esa cercanía frente a tantos escándalos, frente a tantos atropellos, no solamente, a veces se habla más de la iglesia, pero lo vemos niños explotados en los trabajos, en las plazas, y pone su voz de alerta de que tenemos que proteger a los menores, a los indefensos. Y es un buen llamado, sobre todo en este tiempo, en el que el oro, la producción, es uno A, uno A. Tenemos que cuidar a nuestros menores y a nuestros ancianos. Así es. Algo importante también en este sentido, en este plano internacional, ustedes saben que nuestro hermano vecino haitiano, pueblo de Haití, está pasando por una situación muy delicada, un estado de emergencia, que fue prorrogado ahora por un mes, el estado de emergencia. Como sabemos, el primer ministro, Henry Ariel, que estuvo haciendo diligencias internacionales y ha sido imposibilitado de entrar a su país, y también nuestro pueblo dominicano, el gobierno dominicano, le prohibió que hiciera entrada aquí, a este pueblo. y está actualmente en Puerto Rico. Allí está siendo mantenido por el DNI, ¿verdad? Manteniendo esto. Y hay un signo muy violento. Las bandas están demandando de que el primer ministro renuncie, renuncie a su condición de primer ministro, que dicen que es ilegal porque debió pasar en el mes de febrero y no se convocó elecciones. Y actualmente estamos esperando un momento diáfono para que podamos obtener una libertad en Puerto Rí... en Puerto Príncipe y todo Haití para ver si de verdad allí llega la paz, que todos lo necesitamos. Así es. Sí, dice, el ex-cónsul describe una situación humanitaria alarmante allá en Haití y también se da cuenta de que la banda de haitianos, esas bandas criminales, incluso agredieron un avión cargado de muchos turistas, sobre todo cubanos. Eso es preocupante. Muy preocupante. en un país en un país donde no hay gobernabilidad y donde, como una vez dijo el presidente, bueno, en reiteradas ocasiones, a nivel internacional se han olvidado de Haití y han dejado esa responsabilidad a la República Dominicana. Esto es un problema de muchos años, ¿verdad? Muchas décadas y creo que ya a nivel internacional se debe buscar una ayuda idónea, idónea y sobre todo que responda a la necesidad que no sean mareos y mareos y mareos sin resultados. Sí, de verdad, lleva demasiado tiempo ya y imagínese ustedes que se extiende, como dice el padre, un mes más de estado de emergencia. Wow. Ahí se puede ver lo prolongada que está la crisis en este país. Ojalá que de verdad que nuestro, como decía el padre, nuestro país, ¿verdad? Que es hermano o tan cercano a nosotros se pueda consolidar, se pueda llegar a un acuerdo que, Dios mío, que surja un buen presidente porque, señores, es muy fuerte tener un país sin presidente. Y la estabilidad de Haití también representa beneficio para el pueblo dominicano porque es nuestro socio más cercano y es nuestro segundo socio comercial. Y una mano de obra que en la construcción, en la agricultura, es mayoría. Es mayoría. La voz cantante en ese punto. Así es. Oramos y también exhortamos a los organismos internacionales que no se olviden de Haití. Por favor. Señores, la violencia sigue causando estragos. Se da cuenta que en la UAS, en Barahona, un hombre hiere a su expareja con un arma blanca. De verdad que tenemos que orar mucho por la violencia en las calles, en la familia. Sobre todo trabajar el asunto de pareja, no solamente matrimonio, pareja. Las personas que conviven cuando ya el primer pleito ya de una vez se recurre a la violencia y una violencia extrema. Ya no se utiliza el diálogo, la palabra. Hablamos ahorita de la soberbia, del no escuchar y señores, verdaderamente tenemos que parar ya esa escalada de violencia y de asaltos. Por favor. Asaltos, muchos asaltos. Sí, y en ese mismo sentido también los familiares y amigos de jóvenes desaparecidos exigen respuesta también de nuestras autoridades porque en los últimos meses hemos tenido personas desaparecidas y que todavía no hemos tenido una respuesta de si esas personas están bien, están vivas o están muertas y eso es desesperante. muy desesperante. Y yo creo que todos nosotros los dominicanos y dominicanas debemos de estar atentos a cualquier información que le podamos dar a los familiares. Es bueno que nosotros mismos nos pongamos en sus zapatos cuánto se sufre. Esos capítulos que uno no lo ve cerrar de la gente desaparecida es un mal que nunca pasa. porque cuando es un ser humano o lo matan o se muere y ya tú viste que murió y que lo fuiste a enterrar lo llevan a una tumba. Exacto, ya tú cerraste ese capítulo y sabes que hay pero cuando se queda indefinido es mucho peor. Sí, es mucho daño porque es un duelo permanente. Es un duelo permanente. Bueno, también pues comunicarle de que realmente continúan señores continúa el dengue. Todavía no se ha ido. Que verdad padre y pelo que es un poco extraño que en estos meses todavía haya dengue en nuestro país. Creo que no sé si las autoridades se están descuidando las personas en las comunidades pero hay muchos casos de dengue todavía. Tú sabes que el dengue es una pandemia. Sí, como que ya se ha creado. Y algo endémico. Es endémico. Y durante el año entero siempre van a haber casos. Antes no se veía que era el año entero. Yo recuerdo que era como en el... Realmente... Se mantienen casos siempre. Un país tropical y siempre cae agua. Ha cambiado, ha cambiado. Cae agua y siempre hay mosquitos y siempre se produce el dengue. Lo único que hay en algunos meses es que es mayor que el otro. También es cierto. Pero la salud es importante y tenemos que cuidarla. Bueno, también pues palabra de agradecimiento decirle a toda nuestra gente, a todas esas mujeres de la renovación carismática católica y a todo ese equipo que estuvimos en el segundo congreso arquidiocesano de mujeres, señores, 2024. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que se dieron cita en la Casa Nacional de la Renovación. Fue a casa llena. Fue muy bendecido ese congreso. Mucha sanación, mucha liberación. Gracias también al Padre, nuestro querido reverendo Padre Antonio Méndez que estuvo cerrando con la Eucaristía. El Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino a los formadores, un saludo. Me dicen que nosotros muchas nos saludamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Saludos para todos esos seminarios! ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo a todos los que también nos ven! ¡Amén! Pues nos preparamos para la bendición. Bien. Que sea Dios Todopoderoso quien los bendiga hoy, mañana y siempre y bendiga también sus proyectos y todos sus familiares en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Saluditos! ¡Nos vemos! ¡Vaculada TV! ¡Vaculada TV! ¡Vaculada TV! ¡Vaculada TV!